Bien, y comenzaremos entonces con nuestro ejemplo de nivel 3 en la hoja de trabajo. Aquí ya tenemos coeficientes y exponentes, además de letras de diferente naturaleza, por ejemplo la de la B. Los problemas no van mucho más complicados, y el primer paso siempre es ordenar. Bien, regresamos a nuestra rutina. La primera operación es ordenar, y aquí vemos que tenemos ordenados los elementos que lleven letra A, y tenemos ordenados los elementos que lleven letra B. Sin embargo, este elemento más 3A al cubo es diferente en naturaleza a este que es más A. Hay que tener cuidado con esto. Simplemente ordenamos alfabéticamente y en las letras que tienen diferente exponente, colocamos las que tengan mayor exponente primero y así las que vengan después. Bien, ahora nos toca simplificar la información y comenzaremos escribiendo nuestro valor que está al principio. Luego vamos a ver que en el caso de las letras A no se pueden simplificar. Y tenemos que trasladarlas al nivel de simplificación, estas dos letras A cubo y esta letra A que está elevada a la primera potencia, no se pueden simplificar, son elementos que su única semejanza es la A, pero para ser totalmente semejantes, esto se le llama términos semejantes, deben tener letra y exponente identidad. Vamos al siguiente grupo de datos que es más 2B más 3B, acá, si podemos ver que la letra coincide, es la misma, coinciden todo en los dos elementos. Entonces ahí se pueden simplificar y ahí más 2 más 3 sería más 5. Y la literal es B más 5B. Ahí claramente podemos simplificar. Bien, ahora pasamos a la situación de multiplicar. Vamos a agarrar menos B cuadrado en la primera instancia y lo vamos a multiplicar más 3A cubo. Entonces lo que escribimos es, recordemos que acá tenemos un número adelante, que sería menos 1, menos 1, perdón, menos 1 por más 3 nos daría menos 3. Luego B cuadrado por A cuadrado, por A cubo, consiste nada más en colocar juntas las letras, en este caso B cuadrado iría junto a la cubo. Aquí ya no se puede hacer otra cosa más que esto. Luego, al multiplicar menos 1B cuadrado por A, pues ocurre algo parecido. Recordemos que aquí delante de la A está un 1, menos 1 por más 1 sería simple y sencillamente menos 1. y B cuadrado por A sería nada más poner aquí la A y el B cuadrado a la par. Ahí ya estaría terminada esta parte de la multiplicación. Bien, y ahora vamos a la última parte de la multiplicación, que consiste en agarrar menos 1B cuadrado y multiplicarlo por más 5B. Multiplicamos los números, menos 1 por más 5 nos dará menos 5. Y B cuadrado por B es B cubo. Y esto es lo que tenemos acá, menos 1 por más 5 es menos 5. Y B cuadrado por B es B cubo. Esta sería la respuesta. Ahora, como hemos anotado acá, esta es la multiplicación, ya no se pueden simplificar estos datos. Y estos, pues, pasan a ser nuestra respuesta. Y aquí terminamos esta explicación y así es como debemos trabajar la hoja de trabajo de esta semana. Gracias. Gracias.